Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Ministra de Transporte y Telecomunicaciones revisa en terreno unidad operativa de control de tránsito previo a la visita del Papa Francisco este miércoles. Las iglesias contarán con protección especial luego que al menos tres templos sufrieran ataques durante la madrugada en Santiago. Y en el fútbol, Deportes de Muco presentó a Guillermo Auche como nuevo refuerzo y oficializó la llegada de Patricio Jerez para la próxima semana. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en la intersección de Avenida Alemania con el pasaje a Rayán, en plena hora PIC de este viernes. El hecho que generó una gran congestión vehicular habría ocurrido luego que uno de los choferes no respetara un seda el paso en dicha intersección, impactando al otro vehículo que transitaba por la avenida hacia el poniente. Por varios minutos, ambos conductores quedaron al interior de los móviles mientras eran socorridos por voluntarios de bomberos, quedando uno de ellos atrapado en el habitáculo debido a la deformación que generó el accidente en su automóvil. Los dos conductores lesionados de 30 y 60 años de edad fueron trasladados a un centro asistencial en la capital de la Araucanía para constatar lesiones y realizar la respectiva alcoholemia. Tenemos declaraciones, escuchemos. La primera información, hay una colisión de dos vehículos menores, ¿cierto? Uno de ellos se dirigía en dirección al sur, al sur por la calle Rayán, no respetando la señal de tránsito que se encontraba en el lugar, un seda el paso. Siendo impactado por otro vehículo de un automóvil, impactado en la parte frontal del vehículo, perdiendo el control este último y sobrepasando el eje de la calzada, quedando en dirección hacia el oriente, hacia el oriente por la calzada norte de la avenida Alemania. Los antecedentes fueron la colisión a mediana energía de dos vehículos menores con una persona atrapada, la cual de ellos fueron atendidos ya por la ambulancia de Temuco sin problemas y estamos a la espera de carabineros para poder mover los vehículos. Bueno, y durante esta jornada la ministra de Transporte y Telecomunicaciones realizó una visita inspectiva a la Unidad Operativa de Control de Tránsito, área que el próximo miércoles 17 de enero jugará un rol fundamental para prevenir la congestión vehicular durante la visita del Papa. Además, se confirmó que el transporte público de buses urbanos y taxis colectivos tendrá servicio especial para movilizar a la gran cantidad de peregrinos que llegarán a la zona. Detalles en el siguiente reporte. El próximo lunes se llega a nuestro país el Papa Francisco y en Santiago, Iquique y Temuco se desplegarán diversos planes de contingencia para mantener el orden y seguridad, resguardo de los peregrinos y desvíos de tránsito. En Temuco y Padre de las Casas, la Unidad Operativa de Control de Tránsito jugará un importante rol para prevenir un exceso de congestión vehicular. A través de estos equipos, que fueron inspeccionados por la Ministra de Transporte, se espera controlar parte importante del tránsito vehicular y peatonal. Se ha habilitado especialmente, ya hay 12 cámaras disponibles, pero se ha habilitado una nueva cámara para el sector del cruce Maquehue, que precisamente permite enfocar cuáles van a ser una de las zonas de mayor afluencia de público. Así que los llamamos y reiteramos a informarse. Debido a la gran cantidad de peregrinos, para la madrugada del próximo miércoles, el transporte público habilitará servicios especiales, tanto la locomoción colectiva mayor como taxis y colectivos. Este último gremio espera funcionar con el 60% del total de su flota. El porcentaje de la flota, como es un día feriado, sí que yo considero de que más o menos un 50, un 60% de la flota, vamos a tratar de que funcione esa noche de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Para el traslado de los fieles desde las pórgicas directamente al lugar de vicio, donde se van a concentrar la mayor cantidad de fieles peregrinos. Y los diferentes dirigentes están viendo la posibilidad de disponer de algunas máquinas especiales para cubrir los servicios que anteriormente señalaba nuestra ministra. Avenida Caupulicán, entre calle Huérfanos y el peaje de Licanco, permanecerán cerradas a contar de las 0 horas del 17 de enero. Teniendo los buses y vehículos particulares, solo una ruta de acceso y salida de Temuco, la que será por el bypass del acceso norte a la capital regional. A su vez, la ruta 5 Sur, desde el cruz al aeropuerto hacia el norte, tendrá solamente la pista oriente para el tránsito, vía que será bidireccional. Las vías que se van a ver afectadas principalmente van a ser aquellas que va a utilizar el Papa en sus recorridos desde el momento de la llegada al aeropuerto, su ingreso a la ruta 5 Sur para trasladarse al aeródromo de Maquehue, donde la ruta 5 Sur, su costado poniente, va a ser de uso exclusivo de la comitiva papal, quedando en la ruta oriente con tránsito bidireccional. Creo que ha sido un trabajo excelente, tanto con Carabineros, en el tema de la coordinación, también, como lo decía la ministra, llevamos más de tres meses en reuniones de coordinación, y hoy día, bueno, se está dando a conocer todo este plan, que va a permitir que las personas lleguen a la misa de la mejor manera. Según lo señalado por Carabineros, se espera que el retiro de los peregrinos desde el ex aeródromo Maquehue tome cerca de cuatro horas. Dependiendo del flujo peatonal, esperan habilitar nuevamente Caupolicán y el normal tránsito a eso de las 17 horas. Las iglesias y templos en zonas rurales contarán con protección, aseguró el general Andrés Gallegos, jefe de zona de Carabineros. Esto luego que la madrugada de este viernes, una serie de ataques sufrieran al menos cuatro templos en la región metropolitana. La seguridad para la visita a Papal estará a cargo de Carabineros de manera directa, y es por ello que solo en la región 4.200 efectivos estarán abocados en esta tarea, al igual que cinco helicópteros institucionales, que estarán disponibles frente a cualquier eventualidad. Iglesias y templos en zonas rurales también contarán con protección o vigilancia de manera alternada para evitar hechos, señala Carabineros, como el sufrido por tres iglesias en la región metropolitana durante la madrugada de este viernes. Algunas de ellas sí, aquí hay un estudio de seguridad, donde se establece, digamos, el riesgo de cada una, pero todas están con seguridad. Aunque no se precisó la cantidad de iglesias que tendrán punto fijo, se indicó que el trabajo de inteligencia ha estado operativo en todo momento para resguardar puntos claves. Ya estamos trabajando en ello desde hace tiempo, tenemos puntos críticos identificados, tenemos un trabajo muy coordinado con personal de inteligencia que está trabajando aquí en el lugar, con personal del GOPE, con personal de fuerzas especiales, hay puntos fijos, hay vigilancia especiales, o sea, nuestro despliegue territorial ha sido amplio aquí en la región a objeto de minimizar al máximo los riesgos que pudiéramos tener. El Papa Móvil y el vehículo cerrado que transportará al Obispo de Roma en su paso por la zona ya están en Temuco y el General Andrés Gallegos asegura que se han tomado todas las medidas necesarias para que la cápsula de seguridad integrada por más de 16 vehículos opere sin inconvenientes. Asimismo, el personal más cercano recibió instrucción en Estados Unidos y el servicio secreto. Sabemos que el Papa Francisco se sale normalmente del protocolo, hace detener al conductor, saluda a las personas, le gusta interactuar con los feligreses, por tanto también estamos preparados, la seguridad directa ha planificado, tenemos gente capacitada en Estados Unidos, en el servicio secreto, o sea, tenemos los más altos estándares de seguridad para esta importante visita. Carabineros precisó que durante la tarde de este viernes se espera el arribo de técnicos estadounidenses para que instalen parte de la cúpula del Papa Móvil y así quedar completamente habilitado para el traslado del Papa Francisco I en su paso por la región. Personas que padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y colesterol alto están recibiendo un tratamiento especial en Nueva Imperial. Es por medio de ejercicios de alta intensidad que los pacientes van mejorando sus condiciones de vida sin la necesidad de recurrir a medicamentos. El programa que funciona al alero de la Universidad de la Frontera beneficia a decenas de imperialinos quienes encontraron en el deporte una mejora en su salud. Tenemos impresiones de los participantes. Mira, acá partimos el año 2016 con una experiencia de formación de los profesionales de salud que trabajan acá en el Departamento de Salud Municipal en temáticas de actividad física y fisiología del ejercicio con el profesor Erick Díaz en su minuto y con Nicolás Aguilar también que vinieron a capacitar a la gente acá y posterior a aquello se avanzó en implementar un laboratorio de ejercicio de intervalo de alta intensidad para personas que cursan con enfermedades como hipertensión, diabetes, etc. que son parte del programa de salud cardiovascular del municipio de Nueva Imperial de Salud Municipal. Bien, todo bien. Me dolían mucho los huesos y ahora no me duele tanto. Bien, no sé, me acuerdo cuánto minutos tenemos que hacer aquí. Eso si no me acuerdo, como 20 minutos, por ahí. Sí, todo eso. Llevo alrededor de tres meses y medio, cerca de cuatro. Y me he sentido súper bien. Me ha ido bien en mis controles, he bajado el colesterol, la grasa, he aumentado el músculo. Yo me siento súper bien. Vamos a hacer una pausa en Ufronoticias. Espérenos, ya estamos con más informaciones. No se muevan. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región. Que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Continuando con la revisión informativa, el Ministerio del Interior se querelló contra el empleador de las cinco personas haitianas que vivían en un establo en Villarrica, hecho que se dio a conocer a través de una denuncia ingresada en la Inspección del Trabajo. La acción fue interpuesta contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de trata de personas con fines de trabajos forzados. Fue el viernes pasado, en el sector rural de Pedregoso, en la comuna de Villarrica, cuando las autoridades del trabajo y de la PDI, además de la gobernación de Cautín, verificaron la denuncia y constataron las condiciones en que vivían cinco ciudadanos haitianos al interior de un establo. Junto con algunos fardos de pasto seco y también maquinaria agrícola, los extranjeros se refugiaban sin ninguna medida sanitaria, de seguridad o de servicios básicos, mientras trabajaban en faenas de extracción forestal, estableciendo hasta ahora que estaban contratados por dos empresarios de Lautaro, pero que aún no recibían su sueldo. Los inmigrantes quedaron a cargo de la Fundación Madre Josefa, donde se encargarán de darles alojamiento y conseguir un trabajo. Escuchemos declaraciones. El viernes pasado, junto con la Dirección del Trabajo, descubrimos una situación altamente irregular, frente a la cual no podemos permanecer impávidos. Es por eso que el Ministerio del Interior ha decidido querellarse contra este empresario por el delito de trata de personas. Con esto queremos dar una señal clara que no vamos a tolerar ningún tipo de abuso, particularmente con personas vulnerables, como son los inmigrantes haitianos. Vamos a otro plano. Cinco meses de la firma de un convenio entre la Corporación de la Madera, el Gobierno Regional y tres municipios, quienes se comprometieron a reconstruir iglesias afectadas por ataques incendiarios. A la fecha, ningún templo está en proceso de construcción. Desde la Intendencia Regional aseguran que existen problemas administrativos que han generado el atraso de las obras. En tanto, de Corma señalan que algunos municipios no cumplieron uno de los requisitos del acuerdo, el que consideraba que serían ellos los que se encargarían de gestionar la mano de obra. Fue en agosto del año pasado cuando la Corporación de la Madera, Gobierno Regional y los municipios de las comunas de Ercilla, Vilcún y Padre Las Casas, firmaron un convenio para la reconstrucción de ocho templos religiosos víctimas de ataques incendiarios durante el 2016. A cinco meses de este compromiso, aún no existe avance en el proceso de edificación, el que según las autoridades ha presentado complicaciones que van desde la regularización de terrenos hasta aprobación de los diseños. Ahora lo que queda es ver si efectivamente ese diseño con el modelo de autoconstrucción va a operar. Tenemos la disposición al menos de la Municipalidad de Ercilla de que ellos puedan asumir la responsabilidad y hacerse tal vez cargo ellos técnicamente y de subcontratar o con mano de obra propia avanzar en este tema. Entonces lo más probable es que vamos a iniciar obra allí. Pero en otros casos es un poquito más complicado y hay uno en particular que incluso no tiene salida a la propiedad. Según lo señalado por el directivo de Corma dentro de las responsabilidades y que establecía este convenio, se consideraba que los municipios serían cargo de las obras con la finalidad de asegurar a los trabajadores el pago de sus leyes sociales. A la fecha, solo el municipio de Ercilla cumple con este requisito, mientras que Padre Las Casas y Vilcún, según representantes de la Corporación de la Madera, no pueden cumplir con lo establecido. Es que aparentemente ellos pensaron que la construcción la iban a hacer los fieles. Y está bien si lo pueden hacer los fieles, pero tienen que estar con las condiciones que nosotros estamos pidiendo. ¿Es un aspecto de seguridad? De seguridad, claro. De contrato. Imagínense que están construyendo, ahí llega la inspección del trabajo y la gente está ahí sin contrato, están sin nada. Entonces, eso es lo que a nosotros, eso está estipulado en el convenio. Ahora, si no lo leyeron o entendieron otra cosa, bueno, no es culpa de nosotros. Desde el municipio de Padre Las Casas, donde se levantarán dos iglesias en el sector Niágara y San Ramón, señalaron que serán los propios fieles los que levantarán los templos debido a eventuales insolvencias para asegurar lo que solicita Corma. En tanto, desde la Corporación de la Madera, aseguran se debió haber establecido otra metodología para agilizar un proceso que se mantiene estancado. Nosotros tenemos la esperanza de que ya la próxima semana los materiales lleguen a nuestras bodegas. Tengo entendido que están en pleno proceso de compra. Lleguen a nuestras bodegas y podamos ya llevarlos para que las comunidades religiosas puedan iniciar en el más breve plazo posible la reconstrucción y ojalá en el mes de abril, no más allá del verano, principios de otoño, tengamos, por fin, podamos inaugurar. Esa es la forma de haber sido otra. A lo mejor podría haber sido que nosotros como Corma nos hubiésemos encargado de construir por nuestra cuenta las capillas. Pero también hay que considerar que era importante considerar la opinión de los feligreses y a lo mejor algunos de ellos tenían experiencia en construcción y querían participar. Entonces, bueno, por eso se optó por esa fórmula. Son en total ocho centros de oración de 75 metros cuadrados que esperan iniciar obra. En la comuna de Ercilla partirían los trabajos para levantar templos que en su minuto se anunció serían entregados a la comunidad en el mes de abril. Momento de revisar información deportiva. Fútbol puntualmente. Deportes Temuco presentó a Guillermo Auche viene de la Unión Española como nuevo refuerzo y oficializó la llegada de Patricio Jerez para la próxima semana. De esta manera, el conjunto albiverde se sigue potenciando de cara a los tres torneos que enfrentará durante la temporada 2018 que tiene a la Copa Sudamericana como el más atractivo para el cuadro del pije. Dos semanas de trabajo lleva Deportes Temuco y las caras nuevas ya están apareciendo en las instalaciones albiverdes. El segundo refuerzo del pije es el ex volante de Unión Española Guillermo Auche. El argentino viene a reforzar el medio campo y luchar por un puesto en el once titular de cara a la Copa Sudamericana. Buen día, primero que nada. Y nada, contento por la oportunidad que me está dando el club, que me está dando Dalcio. Y nada, la idea es tratar de aportar lo mejor posible como lo hice este último tiempo en Unión y nada, tratar de dar lo mejor acá en Temuco. El formado en Racing Club de Argentina espera llenar el paladar del hincha albiverde en un año marcado por el hecho histórico de disputar el primer torneo internacional de Deportes Temuco. Yo creo que las expectativas son como las de cualquiera de mis compañeros. creo que la idea es hacer un buen partido y tratar de dar lo mejor para terminar lo más alto que se pueda. Otro refuerzo que se sumará en los próximos días es Patricio Jerez Aguayo, formado en Guachipato y que se sumará a los trabajos durante la próxima semana ya que se encuentra solucionando temas administrativos con su anterior club, Deportes Cobresal. Quiero mandar un afectuoso saludo a toda la gente de la novena región, en especial a los hinchas de Deportes Temuco. Quiero manifestarles mi alegría por el hecho de haber llegado al club y también mencionarles que pronto estaremos por la ciudad de Temuco para afrontar estos lindos desafíos que se nos vienen en el 2018. El próximo martes al mediodía Deportes Temuco hará un alto en sus prácticas y enfrentará puertas cerradas en el estadio Germán Becker a Puerto Montt en lo que será su primer partido amistoso de la temporada. Temuquito, fuerza, ya se va a informar sobre la venta de abonos que aún no comienza. Cambiamos de tema a fomentar la investigación y difusión de los derechos fundamentales es el objetivo de un convenio de trabajo entre la Fundación AITUE y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ambas instituciones realizarán diversas actividades durante este año con la finalidad de promover el diálogo y respeto por los derechos principalmente de sectores indígenas. Se espera que expertos internacionales lleguen a Temuco para entregar su experiencia en lo relacionado a resolución de conflictos. Con esta firma la Fundación AITUE y el Instituto Nacional de Derechos Humanos concretaron un convenio de colaboración para avanzar en temas relacionados con la difusión e investigación de temáticas ligadas al respeto de los derechos fundamentales. Compromiso de trabajo que considera diversas actividades abiertas a la comunidad y que buscan incentivar el diálogo. Que nos va a permitir avanzar en más actividades y más no solamente actividades de difusión sino que también investigaciones y también poder lograr incentivar el diálogo y avanzar en las finalidades mutuas que tiene tanto la Fundación AITUE como el Instituto Nacional de Derecho Humano. Con la formalización del acuerdo se espera que durante este año se organicen al menos tres jornadas donde expertos internacionales puedan entregar su experiencia en lo relacionado a procesos de diálogo que en su oportunidad lograron solucionar situaciones complejas que comprometen el respeto por los derechos. Hoy día el convenio es un aspecto técnico efectivamente son tres actividades que vamos a desarrollar en conjunto y ahí yo creo que nos vamos a ir relacionando para poder avanzar en diferentes temas. Son actividades específicas a través de expertos internacionales que nos interesan a nosotros y que nos interesan también al Instituto. En el mismo contexto de diálogo y respeto por los derechos indígenas desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tuvieron palabras para la próxima visita del Papa Francisco aseguran que el representante de la Iglesia Católica debe hacer un mea culpa respecto al proceso de evangelización que se vivió en la región. Yo espero que el mensaje del Papa se asiente sobre la base de reconocer una deuda con el pueblo mapuche en particular y con los pueblos indígenas en general. La Iglesia tiene algo que decir en esto particularmente la Iglesia Católica y yo tengo esperanza en que el Papa va a entregar un mensaje que vaya en la dirección de reconocer esa realidad histórica dolorosa que significó la evangelización de un pueblo a la fuerza. A lo largo de este año y tras el análisis de los resultados del acuerdo se espera continuar con un convenio de colaboración que permite potenciar el trabajo de dos instituciones que contribuyen al desarrollo de políticas públicas que respetan los derechos fundamentales. En marzo comenzarán las infracciones para aquellos vehículos particulares que no respeten la vía exclusiva de calle Portales hoy se dio inicio a una marcha blanca donde se educará a los conductores para evitar transitar por esta arteria del centro de Temuco además se habilitó una pista exclusiva en calle Vicuña Maquina para el tránsito de buses urbanos. Así como fue en calle Rodríguez este viernes se habilitó como vía exclusiva una de las principales arterias de la capital regional a contar de hoy Portales se suma como avenida preferencial para el transporte público la medida busca agilizar el tránsito evitar la congestión vehicular y entregar un mejor servicio al público durante los próximos dos meses se educará a los conductores para posteriormente en el mes de marzo comenzar con multas contra quienes no respeten la medida este proyecto va a permitir diminuir la congestión aumentar el flujo vehicular la velocidad y fundamentalmente diminuir los tiempos de vida que origen el destino en consecuencia es un proyecto de distraer importancia en bien del transporte urbano mayor va a permitir durante estos meses de enero y febrero enseñarle a las personas como deben circular por estas vías que no deben utilizar en el caso de Portales los vehículos particulares y por tanto educar en base a esta nueva normativa luego a partir de marzo ya se encontrará entonces plenamente operativa y empezaremos a cursar infracciones desde Vicuña Maquena hasta Barros Arana se restringirá el tránsito de vehículos particulares además en calle Vicuña Maquena desde Lautaro hasta San Martín se habilitó solo una pista para uso exclusivo de buses urbanos una vez finalizados los trabajos en avenida Javiera Carrera se espera entregar más de 4 kilómetros de vías para uso exclusivo del transporte público en el caso entonces de Portales y Vicuña Maquena junto a cuando terminemos ya la construcción de Javiera Carrera nos va a permitir haber generado para la ciudad de Temuco 4.2 kilómetros de vías priorizadas para el transporte público solo dos cuadras podrán avanzar aquellos vehículos particulares que ingresen a calle Portales debiendo posteriormente salir de la arteria para evitar partes empadronados que serán tramitados por el área de fiscalizaciones de la Ceremi de Transporte en la Araucanía vamos a revisar cómo estará el tiempo este fin de semana en la región de la Araucanía 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 Ahí sí muchachos, ahí se ve bien. Bueno, esta es la fotografía de un vaso de mote con huesillos. Tenemos un televidente que nos detuvo en la calle, nos dice que es un fiel televidente de nuestro informativo y queremos saludarlo. Es la picada del mote con huesillos y lo saludamos puntualmente porque representa el emprendimiento, representa el sacrificio, representa también la idiosincrasia de muchas personas que a diario y con mucha inventiva se ganan el pan y sacan adelante a su familia. Así que con mucho orgullo, con mucho cariño, saludamos a este señor en su triciclo. Tiene todas las patentes municipales, todos los permisos para que usted en este verano caluroso pueda preferir también este producto que es tan tradicional en nuestro sur de Chile y en todo el país como es el exquisito y refrescante mote con huesillos, puntualmente de la picada del mote con huesillos. Con este saludo nos despedimos, nos reencontramos el lunes, si Dios así lo quiere. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.